Euroconexión Miles de personas huyen hacia Europa cada año para escapar de conflictos, terrorismo y persecución en sus propios países. Ya son casi 2 millones de llegadas a nuestro continente y una huella en el Mediterráneo con 20.000 muertos desde 2014. Estamos ante una crisis mundial que necesita una respuesta europea. ¿Será una vida digna en los campos de refugiados? ¿Cuáles son las trabas que se ponen para que los refugiados no pidan asilo? ¿Cómo ha afectado la crisis del coronavirus a la cifra de llegadas? Para abordar este tema, tengo el placer de entrevistar a Jordi Solé Ferrando, diputado del Parlamento Europeo, representa al Grupo de los Verdes y es miembro titular de la Subcomisión de Derechos Humanos. Muy buenas Jordi Solé, bienvenido a Euroconexión. Muchas gracias, ¿qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, agradecerle de todo corazón haberme aceptado la entrevista desde Onda Campus, la radio de la Universidad de Extremadura. El tema que vamos a tratar es denominado por la Unión Europea como el reto migratorio. ¿Crees que estamos denominando erróneamente esta situación? ¿Es de verdad un reto para la Unión Europea cumplir con los derechos humanos? Yo creo que también es una obligación y una oportunidad, es decir, estamos obligados como Unión Europea y sus Estados miembros a respetar y hacer respetar y cumplir con los derechos humanos porque hemos firmado y somos parte de tratados internacionales y de nuestros propios tratados y leyes que nos obligan a respetar y a promover los derechos humanos y por lo tanto la política migratoria debe tener respecto a los derechos humanos como una dimensión fundamental. Por lo tanto, no solo un reto, yo creo que también es una obligación y también una oportunidad porque es una realidad que por nuestra estructura económica y del mercado de trabajo, Europa necesita también migración. Por lo tanto, yo diría que tiene una parte de reto, efectivamente. Es una cuestión, bueno, ciertamente que puede tener componentes delicados, sobre todo cuando entran los discursos populistas, ¿no? Pero también tiene esta dimensión de obligación y de oportunidad. Pongamos en contexto a los oyentes, si le parece. Un total de 110.000 inmigrantes y refugiados llegaron a Europa a través del Mediterráneo en 2019, un 5% menos que el anterior. ¿Cómo ha afectado la crisis del coronavirus a estas cifras? Bueno, yo creo que evidentemente la crisis, la pandemia, una de sus consecuencias ha sido el cierre de fronteras, ¿no? Por lo tanto, las cifras seguro que han bajado, pero si vamos a la actualidad vemos que, desgraciadamente, en lo que llevamos de año 2021, pues ya se calcula que han dejado la vida, han perdido la vida en el Mediterráneo unas 500 personas. De hecho, estos días, la cuestión de las rutas migratorias, ¿no? Sobre todo la central en el Mediterráneo vuelve a estar en la actualidad porque, bueno, pues hay una llegada, otra vez, muy importante de migrantes, sobre todo en Italia, ¿no? En la isla de la Perú. Por lo tanto, este es un fenómeno que, incluso en situación de pandemia, existe y hay que gestionar de la manera más razonable y, yo añadiría, más humanitaria posible. Usted me lo estaba mencionando sobre los migrantes ahogados queriendo llegar a Europa y vi una frase que comentó usted que me pareció muy relevante, que era que con cada migrante que se ahoga se nos hunden también nuestros valores europeos. En 2020 hay documentadas 1.800 personas que murieron camino a Europa. ¿Qué medidas se plantean ante esta situación que se repite año tras año? Bueno, yo creo que estamos hablando desde un continente que es de los continentes más ricos del mundo y que, por lo tanto, tenemos recursos como para evitar estas muertes tan trágicas en el Mediterráneo de personas que se juegan la vida para aspirar a una vida mejor, ¿no? Y, por lo tanto, yo creo que la Unión Europea puede y debe poner los medios suficientes para evitar estas tragedias. Evidentemente, también hay que luchar contra el fenómeno de aquellas organizaciones y personas que se lucran poniendo la vida de la gente en juego, ¿no?, en condiciones muy precarias y abusando económicamente, además de unas personas que tienen una situación ya muy precaria. Por lo tanto, hay que luchar contra las magias que se dedican a esta cuestión, pero, evidentemente, también hay que poner los medios para salvar estas vidas. Y estamos hablando sobre todo del Mediterráneo. Vamos a decir que no es el océano Atlántico en su dimensión, digamos. Es un mar bastante cerrado y mucho más pequeño. Y estoy convencido de que, técnicamente, si hubiera la voluntad política de poner los medios necesarios, sería factible, yo no sé si salvar todas las vidas, pero, evidentemente, salvar muchas más vidas y evitar que se pierdan tantas vidas en esta aventura, ¿no? ¿Y se deja esta tarea de rescate a migrantes, a refugiados que quieren llegar a la Unión Europea en ONGs, o sea, en organizaciones externas a la Unión Europea? El trabajo que están haciendo estas ONGs es encomiable. Realmente están salvando vidas y se la juegan, salvando vidas, porque ha habido casos, ¿no?, de organizaciones denunciadas por estar salvando vidas, la cual cosa, a mí me parece, pues, es totalmente cínico, ¿no? Pero yo creo que esta obligación debería formar parte, ¿no?, de las obligaciones de los poderes públicos, en este caso, de la Unión Europea. Estamos hablando, ¿no?, de las instituciones europeas, del nuevo pacto por la migración, de reforzar Frontex, en fin, de reforzar las políticas migratorias. Pues una dimensión de este nuevo pacto debería ser poner muchos más recursos para evitar que la gente se ahogue. Es decir, no esta obsesión para que la gente no salga, porque la gente saldrá, saldrá de las costas africanas. La gente, cuando está en una situación complicada o desesperada, piensa que, bueno, que no tiene mucho que perder y que, por lo tanto, asume riesgo. Y es por eso que hay que poner los recursos para evitar estas desgracias en el Mediterráneo. Hablemos de los campos de refugiados, si le parece. Se encuentran prácticamente desbordados, en muchos de ellos, multiplicando por 10 su capacidad máxima, a veces sin luz ni agua corriente. Incluso el 9 de septiembre de 2020 se produjo en Moria un incendio intencionado. ¿Será una vida digna en los campos de refugiados? No, es evidente que no. El ejemplo que has puesto es muy claro, ¿no? El ejemplo de Moria, a través del incendio, nos dimos cuenta de la situación, no solo precaria, sino lamentable, diría yo, las condiciones de vida en nuestros campos. Y otra vez, ¿no? Hay que poner estas cosas en contexto. Estamos hablando de campos de refugiados que están en la Unión Europea, que es uno de los continentes más ricos del mundo y, además, en principio, uno de los continentes más comprometidos con los derechos humanos. Y, por lo tanto, no podemos permitir que existan estos campos de refugiados con estas condiciones tan precarias. No deberían existir en ningún sitio en estas condiciones precarias, pero aún menos en territorio europeo donde, repito, hay recursos suficientes como para garantizar un mínimo de condiciones de vida a los refugiados que se ven obligados a vivir en una situación que a nadie le gustaría pasar por ellas, ¿no? Que debería ser una situación transitoria. Yo creo que aquí se echa de menos solidaridad europea porque es cierto que la presión migratoria la notan, sobre todo, determinados países, ¿no? Italia, también España, pero lo que no puede ser es que estamos en una comunidad, ¿no? En un proyecto político común que es la Unión Europea y hay estados que, por el hecho de no estar en primera fila de este fenómeno, pues se entiendan, no sean solidarios, no presten ayuda ni recursos, ¿no? ¿Y planea la Unión Europea abandonar la política de campos de refugiados en algún momento para hacer efectivo su derecho a ser acogidos? Bueno, la Unión Europea, o más concretamente, la Comisión Europea ha puesto, ¿no? El año pasado puso encima de la mesa un nuevo pacto migratorio que se está negociando, digamos, de manera muy lenta entre los estados que ponen el acento, digamos, en seguir cerrando las fronteras y en el retorno voluntario de aquellas personas que no pueden, digamos, optar al estatus de refugiado. Por lo tanto, yo creo que sí, que la idea es vamos hacia una eliminación de estos campos de refugiados porque no queremos refugiados o porque no queremos recibir a más migración. Y ahí está esta casi obsesión, diría yo, de poner el acento sobre el retorno. Vamos a incentivar el retorno voluntario y vamos a poner recursos también económicos para incentivar este retorno y para ayudar a la integración en sus países de origen. Por lo tanto, esto tiene la clara voluntad de poner fin a los campos de refugiados, ¿no? Pero yo creo que es una realidad que es una realidad muy tozuda, muy persistente y que va a estar ahí. Que desgraciadamente seguirá habiendo gente mientras en sus países estén viviendo en condiciones tan precarias o también sean víctimas de conflictos. Habiendo estos flujos y estos movimientos, yo creo que será difícil que veamos a corto plazo una Unión Europea sin campos de refugiados en su interior. Aunque también es cierto que la Unión Europea está practicando esta política de externalización de los campos, ¿no? Es lo que ha hecho con Turquía en relación con el conflicto, sobre todo con el conflicto de Siria y los refugiados sirios. ¿Qué ha hecho la Unión Europea? Pues un pacto con Turquía donde básicamente la Unión Europea paga muchos millones de euros para que Turquía mantenga a los refugiados y campos de refugiados en territorio turco, ¿no? Y también se está hablando de hacer alguna cosa parecida con otros estados del norte de África. Pero aún así, aún insistiendo en esta política de externalización, que yo creo que también tiene muchas cosas criticables, yo creo que seguirán llegando refugiados en Europa. ¿Y cuáles son las trabas que se ponen para que los refugiados no pidan asilo? Cuando se hace una petición de asilo, ¿no? Pues se debe demostrar que la petición es debida a una situación de alto riesgo, ¿no? Para la vida de la persona que lo pide y muchas veces, pues al final la conclusión, ¿no? El resultado final del informe es que no existe, ¿no? Esta situación que justifique la petición de asilo porque, bueno, se actualizan unos criterios a mi entender que son muy relativos. Y al final, pues los casos que entran dentro del concepto de asilo, aunque es un concepto que está claramente definido, ¿no? La designación internacional, pues bueno, yo creo que se utilizan criterios muy restrictivos. Para terminar, me gustaría compartir con usted dos últimas preguntas relacionadas con datos que me parecen muy interesantes. Para empezar, el primero es que en los últimos años se ha reivindicado mucho el lema de que la España vaciada existe. Y además, la revista médica The Lancet publicó el año pasado que la población española podría reducirse hasta un 50% en 2100. ¿No se solucionaría este problema con políticas de fronteras más abiertas? Sí, un poco volvemos al inicio de esta conversación, ¿no? Esto es una oportunidad también. No solo un reto, es una oportunidad para las economías europeas donde sigue habiendo trabajos que, digamos, que la gente, las personas nacidas de la Unión Europea, por lo que sea, no hacen o no quieran hacer, ¿no? Y son, sin embargo, trabajos que hay que hacer, que son necesarios para la economía. Pero esto no ha pasado ahora, esto ha pasado siempre. Y también ha habido muchos ciudadanos y ciudadanas del Estado español que han tenido que desplazarse a otros sitios pongamos de Europa para hacer trabajos que en estos países nadie quería hacer. Y, por lo tanto, para el dinamismo de la economía, la migración es necesaria. Y esto lo sabe todo el mundo. Yo creo que hasta son conscientes de ello los populistas que hacen este discurso de fronteras cerradas y de la Europa fortaleza, ¿no? Porque además, efectivamente, como bien decías, existe el reto demográfico. Las sociedades europeas son sociedades que se están envejeciendo. Bueno, con unos estados del bienestar que habrá que seguir alimentando, ¿no?, económicamente de alguna manera y que hay que encontrar vías para garantizar su viabilidad, ¿no? Y, por lo tanto, si se toman en cuenta estos dos factores, ¿no?, la necesidad de ocupar determinados puestos de trabajo con gente, con personas, con nacionales de la Unión Europea, es muy difícil que se ocupen. Y, además, esta estructura poblacional que se va envejeciendo, a menos de una parte de la respuesta o de la solución, es que siga habiendo estos flujos migratorios. Pero, evidentemente, estos flujos tienen que ser a través de vías legales y seguras, que es lo que reclamamos nosotros, ¿no? Así es, Jordi Solediputado del Parlamento Europeo. Muchísimas gracias por ofrecernos tu tiempo y sabiduría. Ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros también. Un placer. Fernando Visea para Euroconexión. Un proyecto de Aru con el Parlamento Europeo desde Onda Campus, la radio de la Universidad de Extremadura.